Bueno, el día de hoy les voy a enseñar todas las formas que tiene la NRG 500, sé que mucha gente pasó por alto este caso, incluso yo, de casualidad me di cuenta hace algún tiempo y pues nada, decidí hacer un video sobre este tema, espero que les pueda interesar, vayamos a ver las motos. En primer lugar, tenemos esta moto, como podemos ver, tiene como agujeros de aire para el motor o no sé cómo llamarlo, también en la parte baja, tiene un triángulo que apunta hacia delante, y sobre los tubos de escape, las tres formas que existen, pueden venir con uno o dos tubos de escape, en este caso solo ha venido con uno, aquí podemos ver esto que les digo del motor y el triángulo que hay en la parte de abajo, pero bueno, ahora vayamos a la segunda forma de la NRG 500. Este segunda forma a diferencia de la primera, si vemos en la capa que cubre al motor, no tiene los agujeros que vimos anteriormente, tampoco tiene el triángulo que tuvo la moto anterior, y también en este caso podemos ver que esta moto nos vino con dos tubos de escape, vuelvo a repetir que esto es aleatorio, porque las tres formas, pueden venir con dos o un tubo de escape, por cierto, también en los colores, por ejemplo, esta moto puede venir con la forma de la moto anterior, no sé si me llego a explicar bien, pero bueno, vayamos a ver. Vamos a la siguiente forma de la moto que es la más interesante. Como última forma de la moto NRG 500, tenemos esta que es la famosa moto sin motor, como podemos ver en el video, no tiene motor pero eso no es lo raro, al menos yo no lo veo raro, ya que hay motos como la BF400 y la FCR900, son motos que tampoco tienen la parte que cubre al motor, entonces con esta moto podría ser igual, pero si se han fijado bien en la NRG 500 normal, no se mira el motor, entonces podremos decir que tampoco tiene motor, si fuera la moto normal que todos conocemos, todavía no se como podemos conseguirlo, pero tengo un video donde hablo sobre esta moto más a fondo y también tengo otro video donde doy una partida con esta moto, así que si desean pueden ir a verlo. Pero bueno, espero que el video les haya servido de información, tengo otros videos en el canal donde enseño las ubicaciones de esta moto y otro video donde enseño todos sus colores, si desean pueden ir a verlo y comentar que vienen de este video y les daré corazón jaja, pero bueno, eso fue todo por hoy, no olviden dejar su like si el video les ha servido o interesado, para poder ver que les gusta y así traer más videos sobre la NRG 500, tampoco olviden suscribirse para que estén al tanto de los futuros videos que suba y pues nada, si tienen algo que contarme o si tienen dudas, pueden hablarme a mi Instagram, ah, por cierto, me olvidaba decirles que si este video tiene apoyo, les traeré todas las formas del auto glendale, así que bueno, nos vemos en otro video, hasta pronto.